Hola mi gente, como han estado? Un saludo muy especial para ti que me estás mirando Jóvenes, quiero que me acompañen a otro video más, a otro trabajo más Este baño, le voy a echar textura Todo este baño va a llevar a textura Quiero que me acompañen a hacer este baño de tallo jóvenes, voy a hacer todo este baño Me falta ponerle cojín en las esquinas Y ya quedó, acabado de atornillarlo Otra nada más está presentada, lo voy a acabar viendo de atornillar Y chequeen este baño como lo voy a empezar Y como va a quedar, esta es la etapa 1 De este trabajo, quiero que lo chequeen bien ustedes, quiero que lo vean Quiero que lo distinguan Este va a ser un baño Atrás de este baño está un closet, de este lado está un cuarto Este baño es el centro y está otro que tiene ventana hacia afuera Este es un baño, así es como se construyen los baños en Estados Unidos, en California Así estoy empezando Ya me pasó la inspección del driver Ya lo tapé Este, le voy a echar textura Me falta lijarlo Y le voy a echar textura Va a llevar tres switches Ahí está su exhaust Para que saque todo el modo Toda la ventilación del aire Esta tina No es de las No es de las regulares Es de la heavy duty Es de las de De Kazai De las que están bien pesadísimas Ese tipo de De betinas No es como las de Hay unas que están más delgaditas De Hondipo Que son además de puro metal Esta no Esta tina Está bien pesada Como las antiguas Heavy duty Voy a hacer este baño Acompáñenme en este video más Un video más Un baño más Gracias a Dios Recuerden muy bien Que si Dios Me da vida Salud y trabajo Nos seguiremos mirando Ahí nos vemos